Escuchen esto. Gente, abran los ojos, miren ahí. Esa muchacha parece que está súper endeudada hasta aquí, con ese penthouse que compró sin poder. Entonces, ahora no encuentran quién refugiarse de tanta deuda que tiene, que no encuentra cómo pagar ese apartamento, que de verdad, lo que está ahora es chantajeando. Porque ella está impuesta a dar chantajes. Así mismo hacía con Mozart, que ella lo provocaba para ella sacar videos y chantajearlo. Así mismo está pasando con el pobre Anuel. Señores, nadie amenaza por amenazar, si fue verdad, los rumores de que Anuel amenazó. Nadie amenaza por amenazar. Me imagino que Anuel debe estar harto de chantajes de esta persona. Entonces, como no tiene cómo pagar ese apartamento, está chantajeando al pobre Anuel para que le dé dinero para poder pagar ese apartamento. Porque como el enano no puede, ni se lo va a dar, ahora anda detrás de Anuel molestándolo. Mírenlo ahí, lo logró. Ya en prensa internacional están haciendo caso y hundiendo al pobre Anuel. Porque, ¿por qué anteriormente ya no lo ha dicho? Cuando los rumores, supuesta y alegadamente, estaban por ahí de todas partes. Sean ustedes inteligentes, no sean brutos, mi gente, no se dejen engañar. Abran los ojos. Abran los ojos que esta persona es una víbora. Es una víbora. Pobre, pobre Anuel, de verdad. Desbarató la relación con Yailin y también quiere desbaratar al pobre Anuel. Ahorita viene a victimizarte. Nadie amenaza por amenazar. ¿Qué fue el taso, mi gente? Le hicieron pa, pa, pa. Toma, Alessandra. Estas declaraciones que Rodney acaba de dar están muy profundas. Hace un tiempo, de que Alessandra MVP se estaba rumorando de que estaba saliendo con Anuel AA. Desde aquella vez que ella salió en un video, en un estadio, compartiendo con Copa, algo como una cena muy elegante junto a Anuel AA. En todas las entrevistas, ella negó que estaba saliendo con Anuel AA. Ahora, ella dice que sí salió con Anuel AA. Entonces, Rodney está acusando a Alessandra de que ella está estafando a Anuel AA, está estafando o estuvo estafando a Mozar la Para, ya que ella está muy endeudada y no encuentra cómo pagar ese apartamento, la renta, los servicios y cómo mantener su estilo de vida. Es lo que nos está queriendo dejar dicho, que ella está hablando de todos esos problemas, de todas esas relaciones viejas para poder buscar patrocinio, para poder buscar anuncios y poder pagar toda su deuda. Es lo que yo entiendo, mi gente. Ayúdenme en los comentarios si Rodney tiene razón o si Rodney está inventando toda esta información para volver a resaltar, para volver a saltar a la fama.